Mi niño ingresó aquí a Cantera el año pasado, en el mes de agosto. Le ha gustado mucho al niño desde el primer día que estuvo aquí, lo vimos muy contento. Él viene feliz en sus entrenamientos, hemos visto desenvolvimiento en lo que es el social, en lo emocional, el contento de venir a todos sus entrenamientos. Y en lo físico también, pues adquieren mucha condición física. Antes de venir al deporte, pues veía mucho televisión, videojuegos. Y ahorita le digo, él llega a la casa y él con su balón ahí en la casa, más concentración en la escuela. Y feliz, es lo que nos ha gustado, que él viene contento a sus clases. El principal avance que ella ha tenido aquí en Cantera ha fortalecido mucho lo que son las habilidades que tiene con el fútbol. La constancia y la perseverancia es algo que le han inculcado mucho los profes. El trabajo en equipo, que también es otra cosa que le han inculcado mucho, que trabajando en equipo se pueden lograr muy buenos objetivos. En constancia, a lo mejor la constancia sí era algo que traíamos ahí batallando, pero ya con el ingreso a la cantera ha sido muy fructífero en esa cuestión y de muchos beneficios en ella mantener su constancia y la perseverancia también. Ha aprendido mucho en todas las áreas, sobre todo se ha desarrollado muy bien en la escuela. Ha aprendido a convivir con más niños porque siempre ha sido como un niño muy tímido, casi no le gusta socializar. Y ha aprendido a socializar mucho con otros niños. Se podría decir como con más concentración, pues ya viene con mejor actitud aquí a los entrenamientos. Llega a la casa como más contento, más alegre. Sí ha tenido un comportamiento positivo. Traigan a sus hijos a cantera, que los profes son muy dedicados, que hacen con sus hijos lograr muy buenos objetivos y fortalecer mucho las habilidades que tengan ellos, tanto de fútbol y trabajar en equipo, liderar todo esto. Ellos fortalecen mucho, mucho estas habilidades.